Vive de día, descansa de noche. Con este lema, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y la Asociación Española del Sueño, junto con la colaboración de Philips Respironix, recorrerán la geografía española para enseñar, a través de charlas informativas, qué es la apnea del sueño, cuáles son sus consecuencias y su tratamiento. El síndrome de apnea obstructivo del sueño es una enfermedad, un trastorno durante el sueño, un trastorno fundamentalmente respiratorio. Consiste en que muchas personas presentan mientras duermen cuadros consistentes en ronquidos repetidos, pausas respiratorias nocturnas observadas y que a veces despiertan de forma sobresaltada al paciente y esto trae consecuencias durante el día. Según los datos recogidos del estudio sobre el conocimiento y las percepciones de la apnea del sueño en la Sociedad Española, el 86% de los españoles desconoce que la apnea es un trastorno que afecta a la salud. Un millón y medio de personas padecen este trastorno del sueño y de los cuales el 80% está sin diagnosticar, incrementando el riesgo de padecer problemas cardiovasculares y diabetes, entre otras afecciones. El estudio realizado por Philly Respironics para evaluar el conocimiento de la apnea del sueño en España revela que el 86% de los españoles desconoce que este es un trastorno con consecuencias importantes para la salud, como ser la hipertensión, la diabetes e incluso la insuficiencia cardíaca. Los pacientes diagnosticados de apnea del sueño cuentan con sistemas de presión continua de aire que les permite poder respirar correctamente mientras duermen, mejorando considerablemente su nivel de vida. Sin el CEPAM no podría vivir. El cansancio que tenía cuando yo me levantaba ya no es tanto. Evita los riesgos cardiovasculares, que me puede dar un infarto o un ictus y un montón de posibilidades más. Inclusive, he tenido problemas con la tensión, tuve un tensiómetro durante un día, parece ser que esto, pues con ello lo regulas mejor. Yo diría que es imprescindible una persona que tenga apnea y le aconsejaría que no se lo quitara. Esta campaña informativa contará con la involucración de médicos y pacientes que compartirán consejos y medidas para abordar este trastorno en charlas y encuentros locales. El 25 de octubre en Burgos, el 28 de octubre en Alicante, Sevilla el 4 de noviembre, Santander el 10, el 16 de noviembre, Zaragoza, Barcelona el 24 y en Madrid llegarán el 2 de diciembre. Estas son las fechas y ciudades donde se enseñará cómo se puede descansar de noche y vivir de día.